Con todas las herramientas que tienen con RNN, que pueden pues, sontonizar y decir, bueno, mira, la idea obviamente no es que venga yo y les enseñe como me gusta a mi de colizar, sino obviamente que ustedes escuchen el sistema y que ustedes digan, bueno, sí, quizás está bien, o sea, por lo menos el balance, la linealidad del sistema en proporción de bajas, medias y altas, no es un balance desagradable, o sea, no es como otro sistema que apenas ustedes los conectan o los proponen cualquier track, inmediatamente están desesperados buscando el ecualizador de la consola para bajarlo porque se está poniendo la larga, ¿no? Sino que es algo que claramente dicen, bueno, por mi gusto yo le quedaría, le quedaría un poquito acá, le quedaría dentro y ya, ¿sí? Pero tienen todas las herramientas en el programa, a lo menos lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? En el desesperamiento que tienen interno. Ok, si me permiten un segundito, a ver si les puedo poner algo como un virtual somachero, para que estusen una batería. O no, 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 no lo tengo, no, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video